¿Cómo la extrañé? ¿Por qué se la pasa dando vuelta a todo el país? Buscando nuevos cocineros argentinos y nuevos novios, me imagino. Porque vino con una sonrisa así, la blanca. No, 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 no. Los novios quedaron ahí. Estamos enfocadas totalmente en el trabajo. Mariana va a Catamarca a faltar, ¿eh? Mariana a Catamarca y después a Catamarca. Muy bien. Pero hoy estamos acá. Hoy vamos a ver el finalista por Río Negro. Exactamente. Y le paso un rico plato contundente. Le paso contundente. Hace 13 grados. Para mí es invierno puro, así que ideal este pastel de pescado. Bueno, presentemos esta sección como amerita, señor director. Bueno, dale. Se trata a ti. Muy bien. La pesca del día. Ay, esa. Y esa sale con el medio mundo, buscarnos obvio. Muchas gracias, muchas gracias. Comenzamos con este super pastel de pescado, muy, muy, muy sencillo. Empezamos dorando un poco de cebolla y de morrón, Calabrese. Nos extrañé, ¿eh? De borro con nosotros. Muchas gracias por el saludito que me mandaron por el cumpleaños. Y hablando... ¿Tabas en el avión o estabas en el aeropuerto? No, estaba en el avión. Estaba en el avión. A esa hora estaba en el avión. Una rubia en el avión. Una rubia en el avión. Que estaba hablando con vos. Haga de la pranza ahí. Se enteró que es el primer campeón. Se enteró. Me enteré, me enteré. No, me enteré, me enteré. Ahí, a ver. Es el trasero. Era imposible. Ahí está. Ahí está. Igual no hicieron mucho lío. No, si lo venís como fue nadie. ¿En mi casa? Ah, vos, porque vivís cerca. ¿En mi casa? Bueno, yo veo un caballito. ¿En donde estaba? ¿Tocumán? Claro. No, un caballito. Ah, un caballito. Es decir, campeón se llenó de gente. Lo que pasa es que sale poco, viste. No, no, el domingo está bien. Bueno, cuéntenos entonces. Empezamos jugando un poquitito de cebolla y de morrón. Ahí que se vaya ablandando, que vaya alargando sus juguitos y se doren un poco, ¿sí? Pastel que va a tener dos pescados. Dos pescados. Ah, mirá. Merruja. Ajá, carruja. Y caballa. Mezclé hice una conjunción linda. Una conjunción. Una conjunción linda. Caballa. Está bien, está bien. No juntó ingredientes, señora. No, no junté. Está bien. Porque a veces la perluja me parece como un poco... Insulsa. Sí. Entonces le puse un tocadito más pavo, exactamente, para darle un poco más de sabor. Muy bien. Entonces, mientras se va dorando la cebolla y el morrón, pasamos al puré, ¿sí? Puré que tiene papa, arveja y obviamente un poco de... Usted va a hacer un pudín con una mezcla de pescados y cebollas. Exactamente. Y el puré es una suerte de cobertura. Exactamente. Para gratinar. ¿Vio cómo yo le entendí la conjunción? Le chis. Vele. Ahí va. Entonces, comenzamos ahí, procesando un poco de arvejas. Arvejas, en este caso, se usé congeladas. Me usan mucho más. Lindo color, ¿eh? No solamente por el color, sino por el sabor. Vieron que son más dulzonas. Dulzonas, sí. Sí, verde, Juan. Verde esperanza. Ahí está. Entonces, procesamos un poco. No hace falta de que esté muy, muy hecho el puré. Tienen un poquito de líquido. No, ahí, ahí está bien. Tienen la textura. Exactamente. Podemos encontrarnos ahí un par de arvejas. Me encanta. En tela. Listo. Aproximadamente un paquete. Un paquete de arvejas está bien. Con un kilo de puré de papas. Tenemos el puré de papas acá. Tenemos puré de papas. Papas, obviamente, ya que están hervidas. Papas que ya están hervidas. Al horno, como te guste. Le puse apenitas de leche y ahora voy a mezclarlo con este puré de arvejas. Me gustó. Muy, pero muy rico. Una manera de incorporar el pescado en la dieta. A veces se complica. Porque está un poco camuflado. Porque dentro de ese pescado también va a tener la cebolla, el morrón, queso. Sí, mucho queso. Y va a ser una especie de salsa blanca, pero rápida. Yo voy a pinar el mío un poco. A veces también, para reemplazar la arveja, hinojo mezclado el puré de papas acá con la manteca. Bueno, hinojo. La comina ya. Me cuesta incorporar el hinojo porque no me gusta. Pero quedaría muy bien. A ver qué le va a gustar. A ver, unos cubitos de manteca al puré. Dale sabor a este puré. Calentito el puré, ¿no? Calentito, calentito así. Calientito. Derritiendo la manteca. Entonces, arvejas, manteca, puré de papas, un poco de sal. ¿Le quiero incorporar un poquitito de miel? Me encantaría. Dale. Ya mismo a esto, para que tenga un sabor espectacular, una excelente pimienta negra molida. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Muchos thank you, Dos Anclas, excelente. Queda rico, rico, sabrosito. Y además de la pimienta y de la sal, un poco de ralladura de limón. Va a quedar muy, pero muy rico. La ralladura la vamos a poner al puré y el jugo al relleno. ¿Sí? Relleno que también va a tener un poco de mostaza. Ya dijimos, manteca, leche, queso. Va a quedar un pastel muy, pero muy rico. Y sabroso. No es la hora, pero si no, les diría que pueden probarlo. Pero bueno, después... Eso te pruebo, ayer ahora igual. A ti me le gusta. No tengo ningún problema. ¿Hora? ¿Para qué? Ahí está entonces, de a poquito. Y tenemos incorporado bien este puré de papas y arvejas. No pasa nada si no se incorpora el toque. ¿Qué lo va a hacer? ¿Un kilito de papas, más o menos? Un kilo de papas, 400 gramos aproximadamente de arvejas, unas cucharadas de manteca, un poco de leche si querés, sal, pimienta y la ralladura de limón que le va a quedar muy rico. ¡Rico, rico! Pasemos a las cebollitas. Ahí está. Ahí está. Se nos van dorando y ablandando el morrón junto con la cebolla. También le pusimos sal y también le podemos poner un poco de pimienta. Sí, sí, póngale, póngale. Le ponemos un poco de pimienta. A esto, así le vamos a incorporar el pescado, los cubitos de pescado. En este caso, merluza. Acá tiene, acá tiene. Ah, merluza. Merluza, sí, cortá. Si querés, cortalas un poco más grandes porque después se van a hacer medio puré en la cocción. Ajá. Si querés que queden los cubitos bien de pescado y se sientan, es un poco más grande. El toque le va a dar unos minutitos para cocinar la merluza. Sí. Bueno, revuélvalos. Vamos lentamente. Esto huele muy rico, va a estar muy bueno. Bueno, pequeña pausa y volvemos con esto. Y muchísimas gracias. ¡Vamos! No te podés perder ni un minuto, ¿eh? No, nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.